Buenos días, bienvenidos a Misión Posible, este espacio creado desde la pandemia para ayudarnos entre todos, para ayudar sobre todo a esos emprendedores que están cumpliendo sueños, que vienen de pronto hace varios años con un emprendimiento y llegan estos tiempos difíciles y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo nos van a seguir acompañando todas las personas si están encerraditas en casa comprándonos? Digamos que estos tiempos han sido difíciles más para unos que para otros, porque para otros, digamos que han sido tiempos de oportunidades, tiempos donde se les dispararon las ventas y qué bueno nosotros poder contar con este espacio para que ustedes conozcan esos emprendimientos, para que apoyen lo local, para que compren lo colombiano, para que apoyemos a todos esos emprendimientos, a todas esas familias que están detrás de esos emprendimientos, de esos sueños hechos realidad, de esos sueños cumplidos, que algunos apenas están comenzando este largo camino, pero que con todas las ganas lo están trabajando día a día, todas las mañanas se levantan con ese deseo de salir adelante, con ese deseo de superar estos tiempos difíciles y por qué no hacerlo juntos aquí en Misión Posible y por eso los queremos invitar y recordarles que ustedes pueden estar en este espacio, en este set para promocionar sus productos y simplemente nos deben escribir a misiónposible arroba telemedellin.tv No deben tener más de cinco empleados, no deben tener sucursales y fuera de eso no deben estar haciendo promoción en otros medios de comunicación. Y bueno, para empezar, pues aquí les tengo una tocalla, se llama Luisa Fernanda como yo y nos va a contar de este emprendimiento tan bonito que comienza Luisa hace aproximadamente un año, o sea, antes de comenzar estos tiempos difíciles y tú nos vas a compartir cómo han sido esos inicios y cómo los toman a ustedes estos tiempos. Bienvenida a Misión Posible. Hola Luisa, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Azul Celeste nació hace un año con un gran sueño en familia y con un lindo proyecto porque quisimos darle una nueva imagen a la expresión social. Quisimos mostrarle al cliente una gran variedad de productos y quisimos hacer un aporte significativo al medio ambiente. todas nuestras cajitas son 100% reutilizables hechas en madera. Ya les vamos a comentar y a mostrar todo lo que tenemos ahí, lo están viendo ustedes en pantalla porque tienen detalles muy bonitos, pero yo sí quiero que nos cuentes cómo puedes superar eso de que en familia es muy difícil emprender. Son tres integrantes de la misma familia que deciden comenzar con este sueño y digamos que lo difícil es a la hora de tomar decisiones de decir, bueno, a mí me gusta por este lado, a mí me gusta por este lado. ¿Cómo se han puesto de acuerdo y cómo han sacado esto adelante en familia? Luisa, cada una tiene un aporte significativo. Somos tres conformados por una prima y una tía. Una se encarga como del montaje, la otra se encarga de las ventas y la otra de la preparación como tal de cada alimento que va en cada ancheta. Entonces, son las ganas de querer salir adelante y de demostrar que en familia sí se puede trabajar. Se llama Desayuno Azul Celeste. Desayuno Azul Celeste. Comenzaron entonces solamente con desayunos y esto fue evolucionando. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Desayunos Azul Celeste nació por el cumpleaños de un familiar. Entonces, nosotras quisimos armar una caja súper linda y desde ahí, pues, como que inició este gran sueño y quisimos como mostrar algo nuevo, algo que no se hubiera visto. Todas nuestras cajas son hechas en madera. Pues, tú mencionas ahí algo que quiero recalcar y es que algo nuevo, algo novedoso, algo porque realmente, digamos que las anchetas, esos desayunos que llegan muchas veces a nuestras manos como regalo de alguien muy especial, pues, normalmente se encuentran en unas cajas normales, sin mucho diseño, sin mucho color. Y tú aquí nos estás presentando cosas muy bonitas donde se ve el toque de la manualidad, del color, del buen gusto. Cuéntanos un poquito y empecemos por ese carrito que me llama mucho la atención. Mira, este es un desayuno, Kix, y lo armamos y diseñamos en un candy bar. Es una cajita... Son muy versátiles. Lo que yo estoy viendo es que son muy versátiles porque veo que este carrito, por ejemplo, si a mí me lo regalan, pues, más adelante lo puedo poner en el cuarto de mi hijo con un peluche decorando como el espacio y fuera de eso lo puedo usar nuevamente en un cumpleaños como ustedes lo hicieron. Sí, Luisa. Y cada una de nuestras cajas es personalizada. O sea, va de acuerdo al gusto de la persona quien va a recibir el detalle. El cliente nos hace saber como las pautas de lo que le gusta a esta persona y así mismo nosotros realizamos el montaje de cada desayuno o detalle. Luisa, ¿con cuánto tiempo debemos pedir como cada uno de estos productos? Digamos que estas cajas que yo veo que tienen diseño, color, que es manualidad, ¿con cuánto tiempo debemos pedirla? Las cajitas, como tal, personalizadas, se piden con dos días mínimo de anticipación ya que todo lo manejamos personalizado. Todas nuestras cajas están en color crudo y el cliente tiene esa opción de poder escoger el color y jugar con la tonalidad de lo que quieren entregar. Ya nos quedan pocos minuticos y yo estoy por acá mostrando. Es como una mesa de billar. Me encanta este diseño. Por aquí les voy a mostrar inclusive las peloticas. Miren qué novedoso, qué bonito este emprendimiento. Ya hablamos del empaque. Diferente, novedoso. ¿Qué encontramos entonces? ¿Es lo que el cliente pida, con lo que lo quiera acompañar y ustedes simplemente dan gusto? Sí, no manejamos un catálogo como tal porque trabajamos con el presupuesto de cada cliente. Entonces no tenemos como un valor exacto a cada detalle. Luisa, muchos emprendedores tienen miedo de salir a través de las pantallas de Telemedellín. Así como tú estabas al principio un poco nerviosa, yo quiero que aprovechemos estos últimos minuticos para recordar redes sociales, para que las personas se conecten con ustedes y empiecen a pedir estos detalles tan bonitos y para que los invites a que pierdan ese miedo. Así como emprender, digamos, al principio no es fácil, pues aquí simplemente es una conversada chévere y qué mejor espacio para promocionar los productos que a través de nuestras pantallas. Claro que sí, nuestras redes sociales en Instagram son desayunos-azulceleste21. En Facebook nos encuentran como desayunos azulceleste. Nuestro contacto de WhatsApp es 305-414-5410. Y los quiero invitar a que nos escriban y coticen sus detalles. También manejamos detalles empresariales y bueno, qué bueno que en esta época le hagamos saber a las personas que nos ayudan en nuestras empresas, en nuestros negocios, lo importantes que son y darles gracias por un año más de labor. Gracias, Luisa, por acompañarnos aquí en Misión Posible y yo me voy a pasar por aquí a saludar otra emprendedora que tiene una historia muy bonita porque resulta que cuando somos madres, madres cabezas de hogar, pues empezamos a pensar, bueno, yo necesito ingresos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿Qué me inspira? ¿Qué me gusta? Y este es el caso de Lina Marcela, que digamos que sus dos hijos la inspiraron para comenzar con este emprendimiento tan bonito que es también llegar a esos espacios, a esos momentos donde queremos regalarle mucha felicidad no solamente a los hijos, sino a todos los integrantes de la familia. Lina, bienvenida a Misión Posible y gracias por acompañarnos. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, y tú cuéntanos cómo nace El Gran Regalo. Bueno, Luisa, El Gran Regalo nace a partir de la necesidad de estar más tiempo con mis hijos. Trabajaba jornadas muy extensas y entonces tomé la decisión con una amiga, empecé con una amiga y me dijo, tienes todos los talentos, podemos empezar con un emprendimiento para que puedas estar más tiempo con los niños. Lina, no es fácil tomar esa decisión. No es fácil, me demoré dos años, Luisa, para tomar la decisión. Dos años, imagínense, dos años para decir, sí, voy a dar ese primer paso. No es fácil, pero me voy a arriesgar, me voy a lanzar al vacío y voy a cumplir ese sueño. ¿Por qué precisamente el tema de decorar fiestas, de poner esa magia en esos detalles, no solamente de los cumpleaños, sino de momentos especiales que queremos, digamos que hacerlo de manera diferente, celebrarlo de manera diferente? Luisa, yo pienso que una de las claves para emprender es meterte con algo que sepas o que te apasione. Mi historia atrás venía ya con una experiencia en fiestas, en piñatería, entonces eso me movió, la experiencia y la capacidad que tenía de llegarle al cliente. Entonces, por eso, fiestas, desayunos y es muy agradable cuando vas a una fiesta, cuando decoras y la gente queda muy contenta. Entonces, es ese valor agregado para compartir en familia y para que la gente pase un momento agradable. Bueno, superas ese miedo y comienzas. Digamos, ¿cuál fue ese momento difícil que tú dijiste, sí tomé la decisión correcta de dejar este empleo donde me estaba llegando el sueldo seguro, como lo decimos, y ahora estoy en esta dificultad, ¿cómo la voy a superar? Cuéntanos un momento difícil que tú digas, wow, si era la decisión correcta o qué pasó aquí. Bueno, yo pienso que emprender tiene varios momentos difíciles. El primero es arrancar, el segundo es sostenerse en el tiempo y económicamente. Entonces, de pronto, el más difícil fue cuando llevaba dos años en el emprendimiento que caía en una quiebra total. Por malas decisiones y por inexperta. Ese fue el momento difícil que dije, no, no tomé la decisión correcta, pero sin embargo continúe. Pero son momentos de aprendizaje. Total. Y digamos que las personas más exitosas siempre comparten también que desde el principio no siempre fue ganancia, que tuvieron muchos momentos de quiebra, muchos momentos, como se dice, de fracaso, pero que son grandes aprendizajes y que de alguna manera los tienen ahora donde los tienen. Ahora sí entremos entonces a hablar de cómo encontramos entonces aquí un montón de objetos, de detalles para empezar a decorar esos espacios en las fiestas y que no solamente es lo que tenemos acá en la mesa, sino que también tienes, digamos que otros productos que acompañan todo el tema de organizar una fiesta temática o normal, un cumpleaños, por ejemplo. Luisa, bueno, nosotros realmente vendemos todo. Vendemos desde los globos, de personajes, personalizados, de coronas, de lo que la gente desee. Entonces, tenemos un catálogo y le mandamos a la gente el catálogo. Si de pronto la persona quiere algo diferente en especial, lo mandamos a hacer, tenemos quien no lo haga. Por ejemplo, manejo estas cositas de foaming personalizadas, nombres, birretes, lo que la gente desee para su fiesta. Manejamos manteles, letreros de cumpleaños, todo lo que la gente desee. ¿Cómo es el proceso? Eso nos inscriben, nos dicen la necesidad, la ocasión, y nosotros les mandamos el catálogo. Si con el catálogo la persona no queda gusto, nos dice la necesidad y nosotros ya le damos ideas de lo que la persona quiere. Además de esto, también tienes desayunos. Sí, también tengo eso. ¿Qué podemos encontrar diferente en esos desayunos que tú haces? Bueno, lo especial de los desayunos de nosotros es la asesoría, ¿cierto? Estudiamos qué quiere el cliente, analizamos su necesidad y le hacemos lo que el cliente desee para que esté contento y nos adaptamos a todos los presupuestos. Vamos a todas las áreas de Medellín, de los barrios populares hasta cualquier lugar de la ciudad. Lina, ¿cómo te proyectas con esta idea de negocio que comenzaste con mucho miedo, con dificultades, pero que estás sacando adelante no solamente porque es un sueño cumplido tuyo, porque era algo que te gustaba y que, digamos, tenías el talento para eso, sino también porque tus hijos son ese motor para seguir adelante? Bueno, Luisa, mi proyección más inmediata es apoyar a mujeres que sé que hacen cosas muy buenas, manuales, que no tienen la capacidad de vender, que no tienen esa capacidad de darse a conocer. Entonces, también aprovecho de pronto a las personas que sientan que tienen talento y hacen cosas manuales y que no tienen esa capacidad de comercializar, los invito a que nos inscriban. También, eso es una proyección para ayudar a esas mujeres que no tienen la capacidad de vender y de comercializar. Y ahí estamos apoyando lo local. Lo local, sí. digamos, que nosotros aquí todo el tiempo estamos hablando. Qué rico comprar lo local, qué rico, digamos, tenemos que mover esa economía solidaria entre todos nosotros, apoyarnos entre familias, entre mujeres, entre madres y, ¿por qué no?, a través de Lina. Lina, recordemos entonces tus redes sociales donde se pueden encontrar para que todas las personas se conecten. Claro que sí. en Instagram estamos el guión bajo, gran guión bajo, regalo, en Facebook estamos el gran regalo y nuestro número de WhatsApp es 304-564-9862. Se los repito, el guión bajo, gran guión bajo, regalo. Ahí pueden contactar a Lina para que entonces miren a ver cómo quieren festejar con sus familiares ahorita que se viene la Navidad, mejor dicho, son muchas sorpresas, muchos momentos y qué rico acompañarlos con esta madre que sigue luchando por sacar esos sueños adelante. Nosotros seguimos aquí en Misión Posible, ya regresamos, no se desconecten porque venimos con un último emprendimiento para que ustedes se inspiren y si quieren emprender pues se animen porque sí se puede. Ya animas. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y por aquí tengo a una emprendedora maravillosa de esas mujeres que le ponen chispa a todo y nos va a contar cómo nace este emprendimiento porque ella es ingeniera civil. Diana es la emprendedora de Te Conectamos. Cuéntanos un poquito y bienvenida a Misión Posible cómo comienzas con esto, una ingeniera civil, después comienzas con todo el tema de la confección. Bueno, cuéntanos un poquito toda esa historia para que todos los televidentes se conecten con ella. Bueno, primero muchas gracias porque tenía muchas ganas de venir. Qué rico, bienvenida. Bueno, les cuento, soy ingeniera civil de la nacional pero siempre he sido comerciante. Me casé con un hombre que tenía un negocio en el hueco de lo que eran los abarrotes, trabajé mucho tiempo trabajando con él pero luego lo vendimos y compramos confecciones. Ahí empecé y me puse a estudiar patronaje y escalado y empecé a sacar ropa y empecé a vender. Pero llegó un momento después de 16 años con mi marca que yo dije, bueno, necesito venderle al consumidor final, necesito cómo publicitar mi ropa y pensé en los ascensores en las unidades residenciales. Averigüé con una de las empresas y me pareció carísimo. Me exigían muchos ascensores, era muy caro por 15 días y yo dije, bueno, yo esto no lo veo tan difícil, yo creo que yo soy capaz de hacer eso. Entonces empecé en mi unidad y le dije al administrador me va a dejar poner un tablero, él me dejó y empecé. Después me conseguí otro edificio y empecé con una prueba. Yo dije, vamos a ensayar si esto sí funciona y tuve VIP Nails que era domicilio, hacer las manos y pies, arreglo de manos y pies a domicilio. Yo dije, esto es un ejemplo muy valioso porque las mujeres somos muy casadas con la que nos arregla las uñas, no nos gusta cambiar. Entonces empezaron a llamar y a pedir citas y a pedir citas y yo decía, sí funciona. Entonces yo les decía, ¿y usted dónde me vio? Ah, yo la vi en Catalejo Alfa y yo, pero es que usted no vivía, usted vivía ahí. Me dijo, no, yo fui a hacerle visita a una amiga y en el ascensor vi esto y yo le dije, o sea, que no solamente los que viven en el edificio van a leer la pauta sino los que llegan a hacer visita. Entonces yo dije, bueno, esto sí va a funcionar y empecé a recorrer las unidades caminando y uno tiene que vencer tres obstáculos. Primero el portero, después el administrador y después el consejo de la administración. Es un proceso lento, pero yo le creía el producto. Ya mi hijo después empezó a ayudarme, ya le pusimos el nombre, me empezó a hacer los diseños, él es ingeniero mecánico y me dijo, yo le hago el diseño gráfico y empecé, empecé y la gente en las mismas unidades cuando me veía en la publicidad de Te Conectamos, esta publicidad me llamaban, me decían, ay, ¿cuánto vale? Yo les decía, vale tanto. ¿Quién me hace el diseño? Yo, yo se lo hago. ¿Por qué lo hacemos nosotros? O sea, el cliente lo puede hacer, pero ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque yo les digo, debe ser clara, concisa, creativa. Porque en los ascensores la gente no le gusta leer. Si ustedes se dan cuenta, la administración nos manda unas hojas larguísimas y todos decimos eso es de la administración, pero no lo leemos. Pero si yo llego con una publicidad muy llamativa, con una imagen que provoque inmediatamente la gente, mira, es más, nosotros llegamos al ascensor y decimos, buenas, y no sabemos qué más decir. Entonces, terminamos leyendo lo mismo cada que nos montamos al ascensor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces una persona utiliza un ascensor? Mínimo dos veces al día, cuando se va al trabajo y cuando llega al trabajo. Yo me puse a hacer cuentas, bueno, si en una unidad, en un edificio de 25 pisos vi en 300 personas, yo veo que cada una baja de dos veces, son 600. Durante 15 días son 9 mil veces que van a ver su publicidad. Dividido 300 personas, cada una va a ver la misma publicidad 30 veces. ¿Y qué dice la neurolingüística? Que para yo recordar una imagen, la debo ver mínimo 21 veces. Aquí la están viendo 30 veces. Bueno, mejor dicho, es un mensaje muy efectivo cuando se transmite de esta manera. Diana, llevas muchos años emprendiendo, digamos que ya sabes que no es fácil, que se requiere de tiempo, de ensayo, error. En este emprendimiento en particular, ¿cómo fue ese proceso? Desde el principio tenías todo tan claro, digamos que el tema de comunicar no es tan fácil, también cómo empezaste a perfeccionar, perfeccionalizar ese mensaje para que fuera asertivo, corto, claro, llamativo, creativo, mejor dicho. Tiene como muchas cositas ahí para uno chulear. ¿Cómo ha sido este proceso? Muy lento, porque como te dije, lograr entrar a las unidades es muy difícil, pero, lento, pero seguro, porque muchas de esas unidades, los administradores, me dejan entrar, después ellos reciben otra unidad y me llaman, dian anito tableros en tal unidad, entonces yo ahí mismo voy, pongo el tablero, ellos aprovechan un espacio y yo les pago a ellos un arriendo cada que tengo publicidad, yo les tengo que pagar, entonces ellos están ganando, además que les ofrece un servicio a la gente que vive ahí, ¿por qué? Porque yo les digo a los administradores, en 25 pisos tiene que haber un contador, un profesor de inglés, barado, alguno, alguien que haga chorizos, alguien que haga empanadas, ya que mencionas eso Diana, yo en este emprendimiento veo una gran oportunidad para los emprendedores que pasan aquí por nuestro set de misión posible y para todos ustedes que están ahí conectados en casa y se pueden conectar con Diana, te conectamos para que a través de te conectamos también promocionen esos productos, esos emprendimientos. El objetivo de todos es vender, todos queremos vender, pero yo siempre les hago una pregunta, ¿usted quiere vender o que le compren? ¿cómo hacemos que nos compren? No que estemos detrás, que nos compren. ¿Cómo hacemos? Posicionando la marca. Yo necesito estar en todas partes, donde yo vea un espacio listo para publicitar, paute, sea en redes sociales, sea físicamente, hágalo, porque no está perdiendo, usted está posicionando su marca. Tenemos que llegar a ser una opción en la mente del consumidor. Si yo no me dejo ver, yo no existo, pero cuando yo ya existo, ya la gente empieza a pensar, bueno, yo quiero pollo, no voy a llamar a este, voy a llamar al que había en el ascensor, yo lo voy a ensayar, por lo menos ahí dice el precio, parece bueno, yo voy a empezar por ahí. ¿Y los precios son exequibles? Los precios de Te Conectamos son excelentes, no le voy a decir el precio de los otros, pero exige el mínimo 30 ascensores, 15 días, y vale más de un millón. Yo exijo tres ascensores y le vale el 99 mil pesos por 15 días. Bueno, ahí estamos, recordemos las redes sociales para que todas esas personas aprovechen la oportunidad de pautar ahí con ustedes y que puedan promocionar los productos. Claro que sí, como les digo, vendo posicionamiento de marca, que no es fácil, es muy largo como Coca-Cola, es muy largo, pero se logra. ¿Dónde los podemos encontrar? Tengo Instagram que es arroba te conectamos continuo o Facebook que es te guión conectamos con K. Un mensaje final para todos esos emprendimientos emprendedores que nos ven para que se animen a estar aquí en Telemedellín a través de Misión Posible y que puedan promocionar todos sus productos y algo muy positivo también de este emprendimiento es que ya no hay que repartir tres mil volantes sino que a través de una sola pantallita en un ascensor pues está apoyando también a todo el tema de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente. Un mensaje que ser emprendedor es muy difícil, ser emprendedor es muy duro, es muy lento, pero se logra, pero hay que insistir y persistir. Y una frase, el posicionamiento de marca no es una carrera de velocidad, sino de persistencia y resistencia, esto es continuo, desde que nace un producto y si quiere permanecer necesita publicidad. Bueno, mejor dicho, posicionamiento de marca, emprendimiento, eso es paso a paso, poco a poco, con paciencia, siendo muy persistente. Diana, gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes por permitirme hablar de esta maravillosa empresa. A ti por traerla aquí y darla a conocer a todos los televidentes de Misión Posible de Telemedellín. A ustedes, gracias por conectarse. Recuerden, de lunes a viernes tenemos esta cita en Misión Posible a las 10 y media de la mañana. Un abrazo y estamos por aquí viéndonos. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!